Anoche se confirmó el fallecimiento del futbolista Marco Angulo, quien sufrió un siniestro de tránsito el pasado 7 de octubre en la capital. Desde entonces, el volante permaneció hospitalizado por la gravedad de sus heridas, pues sufrió un edema cerebral y la fractura de su pelvis. Varios equipos del Ecuador publicaron notas de pesar en sus cuentas de redes sociales por la muerte del jugador de 22 años. El último club donde jugó Angulo fue Liga de Quito, club que publicó un emotivo mensaje en su cuenta de X. Con el deceso de Angulo ya suman tres las víctimas de ese siniestro de tránsito.